La hora o el servicio de hora en los servidores genuinos recientes está siendo administrada por un nuevo demonio o una nueva utilidad proveniente de Sistende. Esta utilidad la conocemos nosotros como TimeDateCTL. Esta utilidad nos permite modificar la hora de nuestros servidores. Es súper importante este servicio porque si no damos información errada a los usuarios que utilizan las aplicaciones en las cuales se montan estos servicios. Ahora, supongamos que estás en una localidad externa donde fue desplegado el servidor y tu horario lo debes cuadrar con la zona horaria de tu localidad. Para ello, utilizamos el comando TimeDateCTL y vamos a darle Leads, TimeZones. Supongamos que estoy en Madrid y quiero saber la TimeZone de Madrid. Solamente hago un filtro y miro cuál es la de Madrid. Si no aparece la de tu ciudad, solamente busca el continente y ahí busca la que te aparezca más cercano. Por ejemplo, si digo Great África, van a aparecer todas las zonas horarias de África. Eso es un estándar internacional. Si tu ciudad no está ahí es porque no eres parte del estándar. Y listo. Entonces, vamos a darle la de Madrid. ¿Cómo lo hacemos? SetTimeZone. Y el nombre. Europa, Madrid. Y escribimos nuevamente el comando TimeDateCTL en este preciso momento. Nos vamos a dar cuenta que la zona horaria cambió. Y pues, por consiguiente, mi horario también cambió. Ahora, si yo decido cambiar la zona, la hora de mi sistema, primero hay que garantizar que el servicio NTP esté inactivo. Pues, sería muy raro que no estuviera activo realmente, ya que debemos de tener un servidor NTP interno, al cual consultarle la actualización horaria de mi sistema. No vamos a profundizar en el servicio, en el servidor NTP. Vamos a ver, vamos realmente a desactivarlo. TimeDateCTL. SetNTP. Vamos a darle un off para que se desactive. Y ahora que ya está desactivado, ahora sí procederemos a cambiar la hora en mi sistema. Y le vamos a decir que son las 5 de la mañana. Y vemos que efectivamente son las 5 de la mañana. Ahora, si yo cambio la zona horaria, por la de mi país, vamos a ver que él también va a hacer el ajuste de la hora correspondiente al cambiar la zona horaria. Ahora, si yo activo nuevamente el NTP, vamos a darnos cuenta de que la hora también va a cambiar. Esperamos unos segundos, acá ya se activó el NTP y se va a ajustar automáticamente. Ya se ajustó automáticamente con el servidor NTP. Retomando un poco, si yo intento hacer esto con el servicio NTP activo, él me da un error. ¿Ok? Bueno. Ahora, la pregunta clave, Frank, ¿en dónde configuramos los servidores NTP? Hay dos alternativas. Si estás utilizando el demonio timedate sync, o la sincronización de horas, del systemd, es una utilidad que va a venir en Rocklinux 10, es una utilidad que va a venir también de forma predeterminada en Debian 12, así que es importante que la conozcas. Entonces, ¿cómo se llama el paquete? ¿O cómo se llama el demonio? En este preciso momento, el demonio se llama... status, no se llama status, se llama systemd-time-sync-demon. Miremos que en este preciso momento, ese demonio está pausado. ¿Cómo lo instalas? dnf, install, normalmente yo lo busco como time-sync, así, yo lo instalo de esa manera, ahí lo que va a hacer, creo que no me lo encontró, vamos a darle un search, creo que llama systemd-time-sync, creo que llama a sí mismo, así me lo acabe. ¿Listo? Bueno, me va a decir, Fran, listo, pero veo que tu demonio NTP no está sirviendo, no está arrancado, está muerto, está abajo, ¿qué pasa? Entonces, ¿de dónde está jalando tu servidor, el servidor NTP? Por el momento, Rocky Linux 9, Debian 11, Ubuntu 22.04, creería, lo jalan de un demonio que llama Crony, el demonio Crony, tiene un archivo de configuración, que es el que tú ves en pantalla, Crony.com, y al darle clic, vamos a encontrar el servidor NTP acá adentro, y le definimos el que nosotros nos interese, para Colombia es el oralegal.institutonacionaldeminas.gob.co, ese servidor lo tengo configurado acá en otro servidor NTP, entonces, por eso siempre le pego a un solo servidor, todos mis servidores le pegan al mismo servidor NTP, y ese servidor NTP, vayale, consultalo, ahora legal.institutonacionaldeminas.gob.co, por buenas prácticas, se debe tener un servidor NTP propio para cada compañía, dependiendo, pues, a qué te quieres certificar, si quieres alinearte con PSI, debes de tener el servidor NTP, PSI o NITS, si hizo B9000, hizo 27001, no te lo exige, pero bueno, allá tenemos nuestro servidor NTP, en Crony, pero Fran, ya Crony en mi sistema no se encuentra, porque estoy utilizando un Rocky Linux 10, ¿qué pasa? ¿en dónde lo encontramos ahora? entonces, vamos a ingresar a SystemD, y vas a encontrar el archivo SystemTimeSyncDemon.com, y acá vas a definir cuál va a ser tu servidor NTP, ¿listo? con este comando, ahora vamos a activar este, este demonio, vamos a darle un Start, para mirar a ciertas utilidades del comando TimedateCTL, entonces, como todavía no estoy tan acostumbrado, tengo que utilizar el Man, por ejemplo, esta, entonces vamos a ver, cómo se está comportando el demonio, me dice, mira, se está sincronizando contra ese servidor, el pool interval de un minuto y cuatro segundos, cómo se encuentra la versión del IPv4, bla, 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 el jitter que tiene, el delay que ha tenido, etcétera, ahora la otra opción que tenemos, para saber más detalles de este, de este servidor, simplemente nos vamos acá a ChonTimeSync, y acá ya nada, un poco más de información, en caso de que este no sirva, cuáles son los otros servidores de respaldo, server name, server address, bueno, etcétera, información un poco más detalle, que pues solamente no vamos a entrar a detallar acá, en este Linus T. Bueno, no siendo más, espero que este Linus T te haya sido de mucha utilidad, recuerda que me nombre es Fernando Valencia Navia, y dale me gusta al video, que así ayuda hasta que lleguemos un poco más lejos, hasta pronto. Hasta pronto.